¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de la piedra angular. En el mundo antiguo, cuando se iba a levantar un nuevo edificio, la primera piedra que se ponía en su lugar era la piedra angular. Se ejercía gran cuidado para tallar esa piedra angular, puesto que determinaba la dirección de las paredes que se levantaban a partir de ella. La piedra angular era la piedra más importante en el edificio. A los dirigentes religiosos de su día, Jesús les indica que Él era la piedra angular. Pero, ¿de qué, a qué edificio se refería Jesús cuando declaró ser la piedra angular? Jesús inició el edificio de lo que llegaría a ser un templo santo en el Señor, es decir, la iglesia de todos los verdaderos creyentes, también llamada la familia de Dios. Jesús es la piedra angular. Los apóstoles y profetas son el cimiento, y nosotros somos las piedras vivas que Él está usando para levantar el templo en el cual mora su presencia. Pertenecer a la iglesia de Cristo no es matricularse a la religión cristiana ni a ninguna otra. Algunos piensan que por asistir a oficios religiosos o usar en su léxico palabras tomadas de la Biblia, se es miembro de la familia de Dios. ¿Cuán engañados están quienes así lo creen? Ni siquiera se es miembro de la iglesia de Dios por predicar el evangelio. Muchos predican, pero no son auténticamente hijos de Dios. Jesús dijo, Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículos 22 y 23. La única manera de pertenecer a la familia de Dios, de ser miembro de la iglesia que Él salvará y llevará al cielo, es únicamente al nacer de nuevo. Esto es posible por medio de la fe en el Señor Jesús. Reconocer nuestro estado de pecado y creer que Él murió en la cruz y resucitó ocupando nuestro lugar, nos permite ser miembros de la iglesia. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Todo depende de Jesús. Él es la cabeza del ángulo o piedra angular que provee de dirección y estructura a la iglesia. Nuestra fe principia y termina en Él. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!